¿Sabes lo que pensaba yo en ese momento? ¿Me quedará la piel como ese globo, llena de estrías? Por suerte mi médico me recomendó Cicatricure Gel para cicatrices. Use durante y después del embarazo. Y mira, no me quedó ni una estría. Es un gel especialmente formulado para mejorar la textura, tamaño y coloración de cicatrices y estrías. Un embarazo marca tu vida para siempre. Pero ahora con Cicatricure Gel puedes evitar que marque tu piel. Cicatricure Gel. Historias de vida sin marcas en tu piel.